A Carlos Alarraqui, el mentiroso, aspiracionista, hipócrita, salió a quejarse del presidente en estos espacios que le dan, como por ejemplo en el periódico El Universal. Escuche por favor a Carlos Alarraqui, yo no sé con qué cara, una muy dura por cierto, sale a rasgarse las vestiduras, pero escuche, escuche. Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alarraqui, se la dirigí a los rateros, a los clasistas, a los racistas, a los hipócritas, a los rambiscones, a los aspirantes a fifís y a los católicos que van a misa. Este, y antes de empezar la carta, como cada jueves les recuerdo, viralicen este video entre sus amigos, sus familiares, sus conocidos y sus compañeros de trabajo. Gracias como siempre. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a los rateros, clasistas, racistas, hipócritas, lambiscones, aspirantes a fifís y a los católicos que van a misa. Y entre paréntesis, la marcha. Tengo un prólogo dirigido al presidente. Andrés, feliz cumpleaños. A ver si con tus 69 años gobiernas para todos. Estimados ciudadanos comprometidos que van a la marcha. El presidente está enojado. El presidente está sacadísimo de onda por la marcha de este domingo. El presidente está que echa pestes porque una bestialidad de mexicanos de toda la república vamos a marchar pacíficamente en defensa de nuestra democracia y en defensa de nuestra libertad. El presidente está enloquecido todavía más porque nosotros, los mexicanos, finalmente reaccionamos y abrimos los ojos para oponernos a un régimen. A ver, Ceci, a ver, Ceci, páralo ya ahí. Don Carlos Salarraqui, hay mexicanos como tu servidor que consideramos que tú eres un hipócrita y que son una bola de hipócritas también los que están organizando esta marcha para disque defender al INE. Así que, ¿de cuándo acá te convertiste en vocero de los mexicanos? Para hablar por todos, Carlos Salarraqui. Hay millones de mexicanos que respaldamos esta transformación, que no queremos que tus amigos regresen a apañarse de esos cotos de poder, que no queremos que personajes como tú sigan mamando de esos privilegios. Así que, por favor, Carlos, déjate de tonterías y no la juegues al vocero de los mexicanos. Gracias. Gracias.